Guillermo como Hito Francis como Don Amor Richard como Olyme Melissa como La Popis Rosana como Doña Floriza Lilian como La Bruja del 71 Y con las torturas de tarde Francisco como el maestro de Onaniza Perdón, como el minuto de Miramales ¡Tilento! 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 ¡Ata, ta, ta, ta! ¡Adiós! 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 Bueno, antes de empezar la clase Vamos a pasar lista ¡Lipo! ¡El venido querido, por acompañar! De esta ID se cabe príncipe De no como doscientos en el almacén ¡Lipo! 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 ¡Uuuuh! ¡Déjalo ahí también! ¡Déjalo! ¡Después vemos que eliquidazo! ¡Jodí! ¡Presente! ¡Eh, lo preocupado! ¡He traído estos conventores a peor! ¡Señor de Pines! ¡Están hace como tres años! ¡No, no, no! ¡Que me caen con ese punto! ¡Lévatelo! 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 ¡Presente! ¡A ver! ¡Jodínez! ¡Tú qué más te ves regalo! No, ¡uh! ¡Presente! ¡No! ¡Presente! ¡Os pido permiso de ir a ver! ¡No, no, no! ¡Ahí no más! ¡Sea lo que sea! ¡Ahí no más! ¡Bueno! ¡Antes de iniciar la clase de telecomunicaciones! ¡Jajaja! ¡Vamos a repasar la clase pasada! ¡Así que! ¡Vamos a hacer un repaso! ¡Repaso! ¡Repaso! ¡Pasa! ¡Silencio! 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 ¡Con Cretan tablos! ¡Espóngan! ¡Vamos a relajar los matchingos! ¡Ahhh! Ajaxan hablo fuego, ingresamos! ¡Espón gaso va fuego! ¡Espón gaso va fuego! ¡ ли suposo va fuego! ¡A ver! ¡Vamos a entrar a la clase! ¡Odije! ¿De dónde se saca la leche vaca? Ay, este corazón agradecido. ¡Entra su madre! ¡No! No, no! ¡No! Voy a reg Rancho deроп the países de Gica ¡Muét plane, muétricos! La leche de vaca se saca de la vaca. A ver, chavo, tú, ¿cómo se conserva la leche de vaca? Ay, profesor, qué difícil. Dentro de la vaca, vos, profesor. A ver, chavo, chavo, chavo. A ver, chavo, tú, ¿qué no puedes decir respecto al cuerpo humano? Cuerpo humano, profesor. Cuerpo humano, profesor. Cuerpo humano, profesor, el cuerpo humano depende si es de ñoño o de chavo, profesor. No, hijo, no. A ver, popis. Ejemplo de mamíferos y dientes. Mi abuelita. Mi abuelita, no, no. ¿Cómo va a ser tu abuelita? Chavo, a ver, tú, un animal grande y pesado. Ay, profesor, qué difícil. Ñoño. No, tampoco, no. Es de tamaño, más o menos. No, no, no. Es como esto. Bueno, vamos a encontrar... Chico, vamos a encontrar ahora la superficie del triángulo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Todavía no la han encontrado. Yo la andaba buscando, pero que ya era niña. Silencio, silencio. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando le duele el corazón? Bueno. Apagar la luz, porque ojo que los ve. No. A ver, doña Florinda. ¿Cómo hace usted para educar a un perro? Pues a ver, no. ¿Cómo hace usted para educar a un perro? No. Ay, ay, ay. Ay, de mami. Mami, a ver. Don Ramón, ¿esto es para usted? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Si se pone morado, eso quiere decir que el agua está fría. Pero si lo mete al agua y se pone colorado, eso quiere decir que el agua está caliente. Pero si mete al bebé al agua y el agua se pone negra, quiere decir que el bebé está cochino. No, 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 no. Basta, basta, ya. Basta de tanta tontería. Vamos a iniciar la clase de telecomunicaciones. Así que vamos a hacer la clase de telecomunicaciones. Ahora aquí entramos al tema. Silencio. Ya basta, silencio. 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 Doña Clotilde. Díganle usted, ¿qué entiende por comunicación? Ah, comunicación. Basta, entiendo, ya volvió. ¡Sí, claro! ¡Ya! No, no, basta, basta. ¡Basta, basta! ¡Silencio! Ya. Calme, querida Clotilde. Doña Clotilde, calme. Chao. A ver tú, ¿qué entiendes por banda ancha? Uy, banda ancha, qué difícil. Banda ancha, pero igual es una banda de música donde toca el yoño. No, tampoco, no, no. A ver, chico, tú, dime, ¿qué es un router? Banda ancha o un router. No. Él le pregunté a banda ancha, tú, ¿qué es un router? Ah, un router, router. Es como un perro, es lo que hace un perro. ¿Lo que hace un perro? ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, dijo. No, ya, pasa, tranquilo. Modines, tú, ¿qué entiendes por par trenzao? No, pero yo, como par trenzao, como las tres crees que es popis. No, que tres crees que es popis, que tres crees que es popis. A ver, chico, este es para ti. ¿Qué entiendes? Papito, ya puedes ir para ti. No, que papito, no te voy a ir. ¿Qué entiendes por paquete? Paquete, profesor. Paquete, profesor. Paquete. Sí, paquete. Este paquete, profesor. ¿Cómo que es el paquete? Sí, profesor. Este paquete porque el paquete es para usted, porque es de mi mamá. No, 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 ahora no, no. Me gustaría tomar una tacita de pared. ¿Qué entiendes, chabonés? No, 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 no. A ver, estamos hablando de paquete. Paquete, a ver, a ustedes, a ver, ahora, en este momento, ¿cuántos paquetes creen que puedan ser enviados? A ver, chavo, chavo, tú. ¿Qué entiendes por encriptado? Bueno, si está claro, si dicen encriptado, es mi abuelito, profesor. ¿Tu abuelito no? ¿Por qué es tu abuelito? Sí, porque mi abuelito está encerrado en una crisis. No, chavo, no. No, no, chavo, 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 chavo. No, chavo, chavo. No, chavo, chavo, chavo. ¿Qué entiendes por Gateway? Yo sé. ¿Qué? Es la avenida de equipo en inglés. ¿La avenida de equipo en inglés? No, ¿por qué dices? Gateway. ¡Way! No, no! ¡No! ¡No me llevo la vida, mi mamá! ¡Muéntrale, chico! ¡Muéntrale! ¡Chile! ¡Chile! ¡No la cagaba! ¡Muéntrale! ¡No me llamo, chico! ¡Eh! ¡Way! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Chico, tú! ¡No! 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 ¡No me da! ¡Gay! ¡Gay, güey! Eh... Getway, eh... Getway... Eh... Profesor. Getway como la fila óptica, Profesor. ¿Cómo que como la fila óptica? Sí, Profesor. Yo como la fila óptica, Profesor. ¿Por qué? Sí. Oh, oh, no... No, 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 no. Como el cable de RFS, Profesor. ¡Tampoco, Fico! Ay, Profesor. Como... como... una tripa como el ramón, Profesor. No, tampoco, que como una tripa como el ramón, Profesor. ¡Erden, querido, Deloy! Toma, puerstarado... ¡No, no! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! ¡Recuerden niños! La con una clase de niños, cámемся. Recuerden la paz. Recuerden la paz, la buena actitud. Recuerden el clínico de la bonita religiónada. ¿Cuál es el espíritu de la bonita vecindad? El chavo, toda mi bota que no se ve si corremiendo, a veces no, me lavo, yo por maldades que lo siento, corremiendo.